Hoy, 16 de julio, es un día muy bonito para nosotros, un día mariano, la fiesta de la Virgen del Carmen, que queremos tanto nosotros, patrona de la policía, patrona de los conductores, patrona de las muchas dioses en Colombia y en el mundo, Nuestra Señora del Carmen. Y quiero obsequiar entre todos los que hoy hagan un comentario en mi Instagram, este lindo rosario que traje, este rosario lo traje de Tierra Santa, es muy lindo, es de rosas. Este de rosas es para todos los que participen en mi Instagram. Si no me sigues en el Instagram o estás viendo este video en mis redes sociales por el Instagram, entonces ya sabes que solo tienes que hacer un comentario y participas en el concurso donde vamos a obsequiar este lindo rosario. En mi Instagram, este, para todos los que vean el video, en mi canal de YouTube Padre Ramón Zambrano, que también es muy lindo. Mira, este es muy lindo, también lo traje Tierra Santa, tiene Tierra Santa aquí una reliquia. Entonces, este, este para todos los que vean este video, en mi canal de YouTube Padre Ramón Zambrano, y ahí en donde hay comentarios, que ustedes hacen en el chat de comentarios, ahí dicen, yo quiero participar, quiero a la Virgen del Carmen, yo quiero mi nombre completo y mi ciudad, eso es importante que me digan, nombre y ciudad. Quiero participar, quiero a la Virgen del Carmen, los de Twitter, los de Instagram, entonces este que es de rosas es muy lindo. Me llamo tal, quiero participar y soy de tal parte. Y este para mi canal de YouTube, también, miren, todos los que vean este video por el canal de YouTube. Por supuesto, muchos ven también este video por mi Facebook, ¿cierto? Y entonces, también, en los comentarios de este video, en mi Facebook, van a ganarse este lindo rosario también. Entre todos, yo se los voy a obsequiar, se los envío. Este lindo rosario también, que es hecho de una manera muy bella también, en colores y en imágenes muy lindas. Este es para el Facebook Live. Entonces, ya, Facebook, entonces ya entendieron ustedes cómo es, es muy fácil y muy sencillo. Porque hoy vamos a hacerle un homenaje a la Virgen del Carmen y vamos a rezar el Santo Rosario. Miren ustedes, también, si quieren rezar el Santo Rosario, pues aquí está la plantilla de los misterios que corresponden al 16, que son los misterios luminosos. Y ahí pueden rezar con nosotros los misterios luminosos. Vamos a tener también la Eucaristía de la Virgen del Carmen, porque vale la pena que nos consagremos a ella. Mira, de una manera especial hoy mi reflexión va en lo siguiente. Todos estos meses, todo este mes, en nuestro país, no sé si en otros países que ven este video, en Colombia, todos los días van a haber procesiones, muchísimas procesiones, de taxistas, de motociclistas, de conductores, de mulas, de buses, de normales, con la imagen de la Virgen del Carmen, porque le tienen un cariño muy especial. Y se van a acercar a nuestras parroquias a pedir que los sacerdotes bendigamos el motor del carro, bendigamos las puertas del carro, bendigamos al conductor. Es muy linda la fiesta de la Virgen del Carmen. Pero me deja unas inquietudes que son las que hoy, por eso me demoro un poquito en este video, las quiero compartir. Y es que, ¿cómo si somos tan piadosos y amamos tanto a la Virgen del Carmen, patrono de los conductores, tenemos tantos accidentes? En nuestro país, por ejemplo, se subieron las muertes en motociclista, de motos, de motos, de accidentes de motos. Y somos muy agresivos, pero muy agresivos conduciendo. Uno ve a una persona que es buena gente, que tiene hijos, que da el besito al hijo, a la hija, a la esposa, y son geniales. Se montan a la moto, encienden la moto, y se prendió aquí. Ya dejó de ser buena gente. El señor taxista, el señor conductor, buena gente, buen ciudadano, le gusta el fútbol, echa chistes, enciende el carro, y ya empieza a cargarse de odio, a cerrar al otro, a molestar al otro. El señor del bus, lo mismo, tranca a quien sea, se para donde sea, arma el trancón del siglo, y son buena gente, y tienes a la Virgen del Carmen. Entonces yo quisiera que la reflexión de hoy se generara en torno a que nuestra piedad popular, el deseo de tener el escapulario, la imposición del escapulario de la Virgen del Carmen, que muchos se la basen, no sea solo una cosa de religiosidad, no solo de piedad, sino que vaya transformándose en un deseo muy profundo de tener las mismas actitudes de un discípulo. María fue discípula de Jesús, escuchaba la palabra, la ponía en práctica, servía, no se dejaba llevar, digamos, por la emoción del momento, del carro, de la moto, de la bicicleta. Tenemos todo un camino que recorrer como ciudadanos, y ya que estamos celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen, ojalá se nos toque el corazón, porque si bien la responsabilidad de nuestras calles, de nuestros semáforos, de la calidad de todas esas cosas, tiene que ver mucho las alcaldías y los responsables de la cosa pública, también hay una gran parte que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, no convertir las calles, las autopistas, las ciclovías, en espacios de guerra, de violencia, de maltrato, de irrespeto hacia los demás. Es impresionante cómo no se le puede decir nada a un conductor, porque una vez le dice a uno unas muecas, le dice unas muecas y unas groserías, que como quien dice, mejor dicho, pobre de usted, si le dice señor conductor, ¿por qué se estaciona ahí? No es que nos está trancando. Y luego, wow, le echa la madre a uno, le pega, le grita, le hace unas groserías con las manos, le hace no sé qué, uno dice, pero si yo solo le estaba diciendo que no se estacione ahí, qué cosa tan fea. Y todos esos, tristemente, le piden a uno, écheme agüita al carro, bendígame el carrito, para que no se vare, y bendígame. Creo que tenemos que crecer mucho en eso, y que hoy sea la fiesta de la Virgen del Carmen, la oportunidad para honrar a María, pero también para ser buenos ciudadanos. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo, benditares entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vale la pena que, si te gustó este video y esta reflexión, le digas me gusta, ¿sí? Que se la reenvíes a otros, de pronto tú conoces de ese tipo de conductores. Pues, saludo, querido conductor, te bendigo hoy, pero también reflexiona sobre estos temas. Y recuerda, entonces, si me viste por Instagram, haz un chat, haz un aporte al chat. Si me viste por, este es YouTube, mi canal de YouTube, haz un aporte ahí al chat, y entre los que hagan el aporte, jugamos este concurso. Y si me viste en Facebook, pues ahí en los comentarios, haz algún aporte diciendo, yo soy tal, de tal parte, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, mi opinión. Y entre todos estos, que participen en cualquiera de esas tres redes sociales mías, Instagram, YouTube y Facebook, van, voy a obsequiar estos lindos rosarios que traje de Tierra Santa. Dios los bendiga.